Efectivamente, Pedro Pablo a través de él como coordinador parlamentario planteó cada inicio de semestre planteamos una agenda legislativa, ahorita estamos a punto de terminarla y después se la mostraremos y saldremos a todos los puntos del Estado, no nada más de la capital a mostrarles y a decirles cuáles van a ser nuestras iniciativas durante este próximo año. ¿Cuáles son los temas en específico que ustedes buscarían impulsar ya en el último año legislativo? Bueno, hay muchos, cada legislador tiene sus propios temas, lógicamente van a ir enfocados a la familia, a la pobreza, a la seguridad, en fin, la ley de tránsito, la ley está próxima a salir, la ley de enriquecimiento ilícito, que es estar con la ciudadanía, es muy sabido que caen todos, la gran mayoría de los funcionarios de usuarios públicos que entran, la gente lógicamente piensa mal porque entra con pocos recursos y sale con mucho, entonces nos tenemos que poner en los pies de la ciudadanía, empezar a pensar en lo que piensan en nosotros y nosotros poner el ejemplo porque cuando estamos fuera de lo público reclamamos y cuando estamos adentro no podemos cerrar los ojos ante lo que nos reclaman. Oiga, entonces, ¿cree que por eso hay una resistencia natural de los legisladores a publicar sus declaraciones patrimoniales? Porque hay un enriquecimiento. No, cada quien tiene sus propias, cada quien sabe por qué no lo publica, ¿sí? A mí en particular, yo lo publiqué la vez pasada y lo seguí publicando, no tenemos nada que esconder, pero bueno, está también lo de la inseguridad, que no es nada fácil, entonces estoy en contra de quien no lo quiera hacer, pero sí tenemos que poner el ejemplo en cuanto a transparencia. La transparencia es lo que le da seguridad y confianza a la gente y es lo que vamos a tratar de imponer desde este Parlamento. Pedro Pablo López Obrera Sierra dijo que usted sería un líder que inclusive le daría una frescura en términos de los sectores, porque usted estaría también muy cerca del sector, al interior del Estado, ¿llevaría algún tipo de este tipo de inquietudes? Bueno, por supuesto, nosotros inmediatamente tengamos la agenda legislativa, saldremos a todos los puntos de nuestro Estado, Valles, Tamazmuchales, Río Verde, Matehuala, nada más nos evocaremos a la capital y en verdad no pienso hacer nada diferente de lo que he estado haciendo. A mí me interesa mucho la transparencia dentro del grupo y hacia afuera, que las cosas sean consensadas y no salgan de una sola persona y sobre todo, lo vuelvo a decir, poner el ejemplo, porque nadie puede dar hacia afuera lo que no tiene hacia adentro, eso es porque todos lo sabemos, entonces hay muchas cosas importantes que tenemos que seguir para el bien de la ciudad.